ETN2 escrito por Sherry Shedara Cariño, es muy importante siempre tener estos cuidados con uno mismo. Hablaba a la vez que frotaba el cuerpo de la joven rubia con un paño de algodón mojado en leche. Y debes guardarlo como un secreto. El hombre no debe saber cómo consigues tener la piel blanca y suave como la de un bebé. Ja, 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 está bien, siempre dices lo mismo. Es para que no lo olvides. Pues, siempre te recordaré porque si no lo haces, bueno, puede provocar el afecto contrario. Ah, sí mamá, todavía recuerdo el ataque que te dio cuando una vez se metió... Bueno, una vez se olvidó limpiarme bien los restos del limón con bicarbonato y me salieron manchas. Pero cómo querías que me pusiera después de haber tenido tanto trabajo para poder cuidarte, tenías la piel muy reseca y dañada. Oh, qué escándalo, exageraba con sus gestos para hacer gracioso el recuerdo triste y sus manos ya ni se diga. Ja, 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 ¿pero no crees que estás precipitándote? No estoy saliendo ni con un chico. ¿Qué más da si me cuido de tener una piel blanca, suave, sin mancha y olorosa, ahora o un par de años más adelante? ¿Pero te estás oyendo? Ja, 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 santo cielo, Blanche. Primero porque hay que recuperar todo ese tiempo que no te has estado cuidando y segundo, puede que no estés saliendo con nadie de momento, pero eso no quiere decir que eso no vaya a cambiar dentro de poco. Ja, ja, no tengo ni idea de lo que te refieres. Ay, mi amor, ¿acaso no te has dado cuenta que le gustas al joven Grandchester? La mira picaramente como quien ha descubierto su secreto. Ja, 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 mamá deja de ver cosas donde no las hay. Entre nosotros no hay ni atracción y química ni nada por el estilo. Ay, mi niña, te conozco tanto como si te hubiese partido. Yo te conozco como si te hubiera parido y a mí no me engañas, queriendo ocultar que sientes algo por el señor Grandchester. Ja, 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 deberías de verte la cara. Mamá. Está bien, ya no te sigo diciendo nada más, de momento. Mamá. Ja, 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 bueno. Ve a ducharte que ya ha pasado tiempo suficiente con la leche. Los invitados ya están presentándose en el salón Víctor's Bail para disfrutar de la fiesta de Nochevieja y recibir con alegría 1917, al menos en esa aparente calma. Nuestra querida pareja de Eleanor Baker y Van Dyck ya se encontraban junto a sus amigos, Robert, Christine, Nicolás, Elizabeth, etc., etc. El magnate Andri y su flamante esposa saludaban a otros ejecutivos que también se encontraban en el lugar. Un despistado Terras Grandchester se presenta finalmente en el sitio. Terri, querido, pensé que ya no vendrías. Lo siento, me distraje mientras hacía algo. ¿El qué? Ja, 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 nada de qué preocuparse, pe... Su explicación quedó a medias cuando sus ojos divisaron una hermosa rubia vestida muy elegante. Parecía un ángel al caminar entre los invitados de la mano de su hermano Loan, como si levitara en el suelo no fuera digno de ser pisado por ella. Su vestido en color carne y decorado con tela de encaje en color negro. Se ajustaba delicadamente a su fina cintura para luego extenderse en una amplia falda. Sus manos llevaban unos guantes negros hasta su esquina y como joyas unos arcillos de perla y diamantes en forma de gota que combinan con las piedras incrustadas en el escote todo tan delicado, simple y bello. Luce muy hermosa, ¿verdad? Pero si no cierras la boca llenarás el salón de babas. Ja, 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 ja. Eleanor con su dedo índice suavemente empuja su mandíbula para que la cierre. ¿Eh? ¿Te has quedado embobado con la señorita Reginald? No, no es cierto. Es que he recordado algo, dame un segundo. Sin más se dirigió a una puerta que lo llevaría al jardín. Necesitaba urgente un poco de frío para calmar ese fuego interno que había despertado nada más verla. Sacó un cigarrillo y lo encendió con la esperanza que aplicara... ¿Qué podría aplicar a sus nervios? La velada había dado inicio después de que hubo tiempo para que los presentes socializaran en un ambiente tranquilo por las suaves notas de la banda musical que amenizaran el evento. Todos habían tomado su lugar en la mesa para cenar. Los personajes del mundo del espectáculo estaban en su propia fiesta ajena a los demás entre risas y brindis. Terri intentaba parecer indiferente ante la presencia de ella. Había saludado a la familia Reginald, pero luego se excusó, dejándolos en compañía de los Andri. Esos también disfrutaban de su propio ambiente sin prestar atención a lo que pasase alrededor de ellos. Después de la cena, varios de los asistentes se animaron a bailar, incluido Albert con Fleur. Los mellizos motivados por sus padres a quien entraran a la pista, Blanche decidió que disfrutara de la pieza musical con su hermano Mauricio para que Loan hiciera lo mismo con Nadia. Después deseaba que se sintieran cómodos. Nathan también compartió con sus hijas. Hasta que el alcalde de la ciudad, John Purroy Mitchell, hizo una pausa para dedicar unas palabras de aliento y esperanzas nuevas para el año 1917. Próximo a entrar minutos que aprovecharon los camareros para repartir cotillón y copas de champaña antes de que empiece la cuenta regresiva. Todos estaban expectantes a la vez que se colocaban las guirnaldas, el confetio, la espanta suegra. A Terry le dolía cada vez más el pecho al estar en ese lugar y sin poder acercarse a Blanche. Así que salió nuevamente a la terraza para poder fumar. Dos minutos para finalizar el año. La familia Reginald sostenía sus copas y sonreían todos los presentes. Estaban nerviosos a lo igual que atentos. Observaban las agujas de un enorme reloj de pie en madera oscura. En su cuerpo hay una puerta de cristal que deja ver claramente el baile monótono y eterno de sus péndulos que llevan fielmente a la cuenta del tiempo. Empieza la cuenta atrás. Todos se reúnen al mismo coro. Uno, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Feliz año nuevo! Es el grito júbilo del reinante en la gran sala. Una lluvia de confeti caía sobre todos. Soplan con entusiasmo los espantasuegras. Todos se abrazan, brindan y sonríen. La música vuelve a ser acto de presencia y muchos se lanzan a disfrutar. Lo típico en este tipo de eventos. El ánimo seguía en pie mientras que un alma solitaria e intensa intenta aislarse de tanto alboroto. O será el efecto del alcohol que lo tenía en ese estado. Así que decide salir nuevamente de la terraza. Levanta su rostro al cielo para observar las estrellas, aunque está un poco nublado. Deja escapar un suspiro. La cabeza le da vuelta. Seguro el champaña ya se le ha subido. En sus pupilas hacen presencia las imágenes de una pequeña pecosa, la única, con el uniforme blanco en la misa. También cuando libró del desagradable Neil Ligan y sus amigos la tarde que habían decidido molestarla de manera muy grotesca. Las veces que coincidieron en sus escapadas en el zoológico Blue River y el gustazo que se daba bromeándola. O las ocasiones que la encontraban tan placidamente descansando recostada sobre la grama. Las dos veces que bailaron juntos en Escocia y el beso que le robó. También bailando en el Festival de Mayo. Ella vestida de Julieta y el de Romeo también recuerda la noche en que estuvo tocando la armónica. Como a manera de despedida pues, para salvarla de ser expulsada del Colegio San Pablo, había decidido abandonarlo y buscar su camino en América. Del lugar de donde venía cuando la conoció. Una hermosa rubia de ojos verdes salía a la terraza. Sentía la cabeza darle vuelta seguro que había brindado demasiado y necesitaba tomar aire fresco. Cuando sale ve a un hombre que está de espaldas sin reparar en la fría noche. Por un momento cree que la figura le era muy familiar. Como una persona de sus sueños o era un recuerdo. Había mucha niebla. Estaba de espaldas y le pareció ver que estaba llorando. Pero, creyendo que era inoportuna, su presencia decidió regresar sobre sus pasos. —¿Hay alguien ahí? —Granchester, no sabía que eras tú. —Señorita Reginald, ¿qué haces aquí? —Lo siento, solo quería tomar un poco de aire. —Pues, si lo hace de esta manera seguro va a pillar algo más que aire, señorita. —También un resfriado. Decidió ponerle el saco de su traje sobre los hombros para protegerla del frío. —Gracias, perdona, no quise molestarte, pero me pareció ver que estaba triste. —¿Triste? —Corrección, estoy muy triste. —Granchester, ¿qué pasa, pequeño sabueso? Ahora resulta que también tienes una mirada de lince. —Dime, ¿no has pensado tan bien en coleccionar pecas? —¿Coleccionar pecas? —Si solo te falta eso para parecerte a... —¡Ay, otra vez con eso! Quiso propinarle un golpe, pero al darle el paso tropezó con su propio vestido y cayó sobre él, terminando los dos en el frío suelo. Blanche se asustó y por un momento sintió en su interior como si se rompiese un cristal. Estaban sorprendidos, incapaz de moverse, se quedaron así por un tiempo que no sabrían decir cuánto fue. Para Terry eso terminó por hacerle estallar el corazón. Las palabras que había dicho antes sintió que lo habían hecho viajar en el tiempo. Pero había algo que era diferente, por supuesto. No es la misma persona, decidido cambió su semblante y formas le ayudó a ponerse en pie. —Tranquila, Blanche, que hacen falta muchas más cosas para que realmente pueda interesarme por alguien. ¿Estás bien? —Gracias. —Pues me parece estupendo, solo espero que no pienses que tengo interés en ti, Granchester. Hace un momento estaba bromeando y ahora... —Está todo serio. —¿Cuál será la verdadera forma de ser de él? Pensaba mientras le observaba que el semblante, ahora muy frío y distante, se había metido sus manos en los bolsillos poniéndose de perfil y ella viendo la oscuridad del jardín. —Tanto miedo tienes a vivir. —¿Perdona? Seguiré para verla el rostro nuevamente. —Sí, tanto miedo tienes a vivir que sigues aferrado a su recuerdo. —Está muerta, Candy. Ya nunca volverá. Tienes que superarlo, ¿entiendes? —No creo que ella quisiera que te obsesionases tanto en su recuerdo y dejara de vivir. —Yo... —Debes mirar hacia adelante, Granchester. —La vida es bella. —Es hermoso estar vivo. —Candy no está. —Pero nosotros no y tenemos que seguir viviendo. —Hablas de dolor muy a la ligera, Blanche, como si nunca hubieses perdido a nadie. La observaba muy molesto. —Te equivocas. No eres la única persona que vive con infelices, negros o tristes recuerdos. Dime, ¿vas a seguir toda tu vida con ese infeliz recuerdo de Candy? —No sabes nada de Candy. Espeto enojado, con una mirada muy fría y dura, fijó sus ojos en las esmeraldas de ella. —¿Puede ser? —Pero por lo que veo, la amabas mucho, ¿verdad? —Gracias. —Gracias. Gracias.